Aquí estamos en la fiesta de mi abuelito que está cumpliendo 79 años de vida, gracias a Dios, mírenlo, ya está con mi abuelita. ¡Suscríbete! 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 Me duele, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Yo le diste uno, yo le diste dos. Y mi tío, y tío Lucho dice que es jaméx. Girl, me diste uno, too. No, pero esta es buena, porque mi comadre las trae con buenas. ¿Te acuerdas que no se quema? Oh, yeah, 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 yeah. Pero I think que eso era porque le echó too many candies. Estaba bien gruesa y empezada. Yes, girl. Dino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres y su tiempo se acabó. Oh, yeah. Ah, ya está. ¡Gracias! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Deja que los niños le peguen! ¡Deja que los niños le peguen! ¡Dale, no pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Gracias por ver el reino! ¡Yранa! ¡Cuido de V Gibraltar! ¡Guachita Jessica! Llam defence y madre está en paz ¡Despierta! ¡izeda que ya amaneció! ¡Ya me acompañan los popsoweos, a los cielos se acercan para seguir western Northern 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 conоль turcanал de concerns Sville! Levantate de mañana, mira que ya amaneció, era hacer un San Juan a cantar. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Buenas tardes muchachas, aquí miren les estoy mostrando aquí lo que ya tengo para el baby shower de mi hermana que primeramente Dios hoy, bueno ya gracias a Dios hoy es el baby shower de mi hermana que le estamos celebrando. Miren aquí tenemos el pastel, que bonito, se lo decimos de tema de la jungla, miren de animalitos porque pues no sabemos si es niño o niña porque su esposo y ella todavía no quieren saber hasta que primeramente Dios nazca su bebé que ya es en un mes muchachas, pasa el tiempo rapidísimo. Le puse aquí unos zebra cakes para que se combinen con la decoración y aquí está su listón que le hice para que se ponga en su pancita, miren quedó bien bonito. Acá este es otro mantel que todavía me falta decorar una mesa afuera y unas gorritas para que se tomen fotos con unas máscaras de animales, miren son mascaritas de animales. Y acá de este lado tengo esta canasta muchachas con todas las cosas que vamos a estar ocupando para los juegos, estos son los regalitos de los juegos, tengo también aquí esta canastita miren con estas bolsitas de animalitos, le puse esta jirafita aquí y esta otra canastita con palomitas que le puse una calcomanía que dice ready to pop, lista para tronar porque pues ya está bien gordita mi hermana, ya mero nace su bebé. Acá de este otro lado puse este que es para que se tomen un collarcito de estos para jugar un juego también, los pusimos rosa y azules porque no encontramos de otro color así que pues con eso y acá le tengo su regalito. Y por acá muchachas mi mamá estuvo cocinando un rico pozole rojo, miren ya va a estar, ya está hirviendo, acá tenemos todo lo desechable y pues acá las otras cositas que le vamos a estar poniendo también. Ahorita voy a sacar la cebolla y los rábanos y acá de este lado están las tostadas y el repollito que ya trajo también mi mamá ahorita y pues sí. Y pues sí muchachas gracias a Dios, miren ya aquí este me acabé de dar una arregladita porque andaba bien, bien, bien sucia de que anduve limpiando y pues este ahorita ya le voy a estar dando de comer a mis niños porque ya no tardan en llegar los invitados y pues este ya cuando llegan los invitados ya no hay tiempo de estarles atendiendo a tus niños casi porque pues estás atendiendo a los invitados. Pero pues sí, ya aquí vamos a comenzar a servir y pues esperemos en Dios que todo este salga muy bien en este fiesta que vamos a estar haciendo aquí en la casa. Déjenme irles a mostrar poquito allá afuera, aunque todavía me falta, me falta la mesa donde va a ir el pastel y todo eso porque estoy esperando que me la traiga mi hermano, miren. Ya se quitaron los manteles un poquito, déjenme acomodarlos, pero miren así es y le puse esa basecita, miren, con las cebras. De este otro lado le puse unos hipopótamos, pero también en la basecita de flores. Y pues así quedaron las mesas, nada más tenía dos arreglos porque esos los estoy volviendo a reusar de una fiesta que le hice a mi niño, que también fue así de la jungla, entonces nada más tenía dos. Acá le puse estas palmeritas, miren, y así quedó acá, miren, donde va a estar ahorita. Primeramente Dios, vamos a poner la mesa del pastel y de todas las otras cositas. Yo llego mi hermana con sus niñas. So cute. Hi babies, hi Angie, hi Elaine, how are you doing? What is your moment? Hi baby. Hey baby. Hey Shilohra. Oh, how are you doing? How are you? How are you? Here. Give me your baby shower. Give me your baby shower. That's right. It's like that. Let me get up. Oh, this isn't the middle of 30. I like it. Yeah. take a picture with the mask yeah get a tiger mask yeah 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 Gracias por ver el video. 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 Unos Lumpets. ¿Qué? 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 ¿Qué?